Hola, muy buenos días. Ayer, tras el último movimiento del juez García Castellón, solo dos días después de la última modificación de la ley de amnistía, me vino a la cabeza un artículo que leí la semana pasada en El País. Recordaba Xosermida la intervención de García Castellón en una conferencia en un llamado Foro de la Región. Le preguntaron por su criterio ante el hecho de que la Constitución no aborde una ley de amnistía claramente. Y García Castellón inició su respuesta diciendo primero que, de forma directa, no podía contestar porque lleva asuntos relacionados. Como juez implicado no podía contestar, pero... Yo, únicamente como ciudadano, podía decir dos cosas. Uno, que en la Constitución tampoco está prohibida la esclavitud, y sin embargo no es posible, y no está prohibida expresamente. Y dos, bien, estos señores han dicho que si, en cuanto puedan, van a volver a repetirlo. Por lo tanto, ¿será esta la primera amnistía de muchas otras después? No lo sé. Bueno, como ciudadano, el juez García Castellón criticó una decisión del Poder Legislativo que afecta a una cuestión en la que él, como juez, forma parte del procedimiento. Bueno, pues ayer el magistrado volvió a reaccionar a una iniciativa legislativa, a la última modificación de la ley de amnistía, que no sin polémica y con falta de explicaciones, pretende blindar a Carlas Pujamón precisamente de los sucesivos movimientos de García Castellón que a cada iniciativa legislativa responde con una iniciativa judicial. La amnistía que tiene que aprobar el legislativo pretende dejar fuera aquellos actos de terrorismo que violen los derechos humanos, y García Castellón ha encontrado delitos que violan gravemente los derechos humanos. Se refiere a las lesiones graves que sufrieron algunos policías durante las protestas posteriores a la sentencia del procés, y el juez, con toda una pirueta, vincula a Pujamón con estas agresiones. Claro, asistiendo como asistimos a este constante acción-reacción, a cada enmienda parlamentaria, un auto del juez García Castellón, uno se pregunta si esto es normal, esa exigencia no solo legítima, sino que también necesaria de los jueces sobre la separación de poderes, no debería operar en los dos sentidos. García Castellón maneja los tiempos a su placer, puede revivir cualquier aspecto de la investigación cuando cree conveniente, y habitualmente lo cree conveniente siempre que pueda responder a algún movimiento legislativo. Bueno, llámenlo casualidad, que si le llaman de otra manera, le dirán que está usted cuestionando la separación de poderes. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis suscribiros al canal, en La Voz Progresista. Tratamos de traerte la mejor información y actualidad, combatiendo los bulos, las mentiras, y la desinformación con la que tratan de contaminarnos a diario. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis suscribiros al canal, porque aquí, en La Voz Progresista, nos esforzamos por brindaros la mejor información y actualidad. Nuestra misión va más allá de simplemente entretener o informar, nos comprometemos a combatir los bulos, las mentiras y la desinformación que amenazan con contaminar nuestra sociedad a diario. En un mundo cada vez más digital y conectado, la información fluye a una velocidad vertiginosa. Sin embargo, esta velocidad no siempre va de la mano de la veracidad. Con la proliferación de las redes sociales y la facilidad con la que se pueden difundir noticias falsas, es esencial contar con fuentes confiables que nos guíen a través del laberinto de la información. Juntos, podemos hacer frente a los desafíos de la desinformación y construir un futuro donde la información confiable sea accesible para todos. Gracias por vuestro apoyo.